Hoy nos toca aprender programando virtual. Hoy nos visita de nuevo Eitan Rosenzain. Hola, Nacho. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Neve? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. Todo bien. Hoy veo que nos trajiste artilugios. Hoy traje otra cosa, no tantas preguntas. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es la domótica. ¿Escucharon hablar de qué es la domótica? ¿Domótica? Domótica, con D y con M. No. No nos vamos a meter con la lingustrina de nuevo. No, no, no. A ver, rápidamente, si esto, si me pregunta, como decimos siempre, Guido Casca o Santiago del Moro, te digo que tiene algo que ver con los domos. Bueno, puede ser, puede ser. Un domo. ¿Y qué es un domo? ¿Una cúpula nada más? Y no necesariamente cúpula así, puede ser cúpula así. Está, ok. Que las camaritas están dentro de un domo. Ahí va, sí, bueno. La domótica es un área de la robótica que, junto a la programación, viene a ser lo que llamamos la automatización de los hogares. O las casas inteligentes, como se conoce comúnmente. Por eso lo de domo va, porque es todo lo que va adentro. Ok. ¿Sí? Dentro de lo que hay de las casas inteligentes puede haber diferentes áreas, ¿no? Podemos estar hablando de confort y manejar las cosas automáticamente, o de seguridad, por ejemplo, los nuevos... ¿Vieron los porteros eléctricos ahora que tienen camarita? Sí. O los tótem de seguridad. Bueno, es una idea de ir automatizando todo para que haya menos error humano y las cosas funcionen más rápido. Fantástico. Acá en Argentina, particularmente, a fines de los 90, empieza a aparecer la domótica como esto, la casa del futuro, ¿no? Empezar a meter tecnología. Luces. Lenny Kravitz. Sí, sí, exacto, ¿eh? Bueno, vieron que ahora los robotitos de Amazon, de Google, tienen eso de los comandos de voz, pues, las luces, la música, la temperatura y demás. Eso me asusta medio. Porque lo vi en una serie medio futurista, que ahora no puedo recordar el nombre, pero que le dicen a la máquina, Edgardo, ¿cómo es que se llama la película donde está Sharon Stone, que se cruza de pierna y le dice la otra? Bajos instintos. Ay, gracias, Edgardo. Y vos decís, estoy hablando con alguien que no sé. Y hay, no hay nadie, no es ni Siri ni Alexa que están del otro lado de una computadora. Y se mezcla mucho con lo que es arquitectura, ¿no? Pensar cómo hacer para que todo esté bien organizado y pueda ser automático. Acá traje dos proyectitos para mostrarles con los que trabajamos en el programa y que tienen que ver, claramente están a escala, no les puedo traer una casa inteligente, pero en primer lugar les vamos a mostrar este. Vamos a hacer acá las conexiones, ¿sí? Con una batería de 9 voltios, una pila de las cuadraditas. Perfecto. Todo muy normal. Y la idea de esto es una pequeña estación meteorológica, ¿sí? Yo puedo tener una pequeña estación meteorológica en casa que junto con lo que vamos a ver después, ahí vamos a armar la imagen completa. Genial. ¿Cómo funciona esta pequeña estación meteorológica? Vamos a encenderla y nos vamos a conectar con Bluetooth, ¿sí? Si estamos... La única diferencia entre el Bluetooth y el Wi-Fi es que para el Bluetooth tengo que estar dentro del rango. Si yo estoy en el laburo y me quiero conectar con Bluetooth, no voy a poder. Pero con Wi-Fi voy a poder y voy a poder verlo. O sea que en el futuro después, en el final de la programación, yo voy a poder desde casa ir poniendo el aire acondicionado antes de llegar para ahorrar y no dejarlo prendido y gastar energía. Exacto. De hecho, los aires acondicionados nuevos vienen ya con Wi-Fi, cosa de que vos lo puedas o programar. Digo, si vos sabés que venís todos los días a las 15, a las 14.30 se prende y te deja el departamento una pinturita. O si llegás en otro horario, estás por llegar, lo vas prendiendo y ya te enfría la casa. Genial. Acá lo que tenemos, si ven este cuadradito de acá. Este. Eso. Es un pequeño sensor de lluvia, ¿sí? Claramente el sensor de lluvia debería ir en la terraza, en el patio, en algún lugar donde le pueda pegar. Para hablar así generalmente de los sistemas, tenemos los sensores, digamos, que van a detectar alguna variable, sea temperatura, luz, humedad o lluvia, entre otros, movimiento. Después tenemos una central de gestión, ¿sí? Que acá es esta y en este chiquito es el azul, que es una placa Arduino, que es con lo que trabajamos en el programa Aprende y Programando. Y después los actuadores, ¿sí? Que son los que van a llevar a cabo las acciones, digamos. Si yo quiero prender el aire, el actuador va a hacer el aire. Que los actuadores los vamos a tener acá. Y acá solo la data, ¿sí? Yo acá te voy a mostrar que se conecta con una aplicación. Si me responde el teléfono, ahí vamos. Que como ven, me está diciendo temperatura y humedad. No sé si llegan a ver ahí. Pero está pasando. Está pasando. Uno hace una lectura constante, cada un minuto, 30 segundos, y me dice, temperatura acá en el estudio, 21 grados, 16, la presión atmosférica normal y sin lluvias. Si le tiramos acá un spray que no tenemos, va a decir lluvias. Y esta misma placa, ¿puede tomar lluvia y temperatura y o vamos a necesitar diferentes placas? En los sistemas más complejos, ya estamos hablando de por ahí campos automatizados, plantas de producción que necesitan controlar la temperatura, no sé, lácteos y demás, ya vienen todos juntos que te mide temperatura o humedad, pero no sé si es el mismo sensor, sino todo dentro del mismo sistema. Ah, ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque está muy bueno tener una estación meteorológica, pero vos me decís, prende el canal de la ciudad y me dice la temperatura y la humedad. Claro. Entonces, lo que tenemos acá es una pequeña central que viene a simular lo que sería el sistema completo con los actuadores. Ok. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a conectarnos, vamos a darle electricidad y nos vamos a conectar con el celular. Mientras yo me conecto con el celular, vos podés probar lo que acabás de hacer, que es prender la luz aplaudiendo. Vamos a darle un segundo a que se estabilice. Mientras yo me conecto... Ya te digo con las lucecitas, yo me quedé media hora. Es una pieza esto, eh. Sí, sí. Apago toda la luz y pongo uno de tiesto, el último de tiesto, y me pongo a bailar. Sí, sí. No sabés, ahí vamos a hacer que tiene los cables medio sueltos. Hoy uno, bueno, Dimitri Vegas and Like Mike, son los dos pendejos, son dos hermanos que hace 10 años que la vienen rompiendo, pero... Bien, a ver. Bueno, la lamparita me está fallando, pero vamos con otra cosa. Por ejemplo, el aire acondicionado. Sí. Yo acá traje un mini ventiladorcito que desde el celular... Me lo pongo en el gorro. Este es de la mini, mini computadora para refrescarte todo. Automáticamente, la central me va a decir, hace más de, no sé, 25 grados, te prendo el ventilador. Perfecto. Sí, acá como las tenemos por separado, vamos a prenderlo con el celular. Esto es, venimos, 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 este... Tenemos un semáforo a dos cuadras de casa, paramos en el semáforo y lo ponemos con el celular. Sí. Sí, vamos a esperar a que conecte ahí, pero, a ver. Esto puede fallar. Como decía Tuzán, puede fallar. No vale, no vale. A Tuzán casi se le muere el hijo, Gado, que diga que puede fallar, imagínate. Justamente. Por eso no lo estoy haciendo en un tanque de agua, ¿no? No, por eso, tranquilo. Claro, tranquilo. Aparte de la tranquilidad de Tuzán ese día, ¿no? Que dijo, bueno, vamos a ir a una pausa tranquilamente. Silencio. Ahora sí, vamos a conectarnos. Ahora, mirá. Si esto quiere. Pero mirá esas lucecitas. Yo te digo, yo con las lucecitas ya estoy. Sí, yo también. Yo con las lucecitas ya estoy, te digo. Para mí ya está, anda. Bueno, si no te cuento las partes y otro día lo hacemos andar. El ventilador, este es un motorcito que venía a simular para correr las cortinas, ¿no? Yo puedo automatizar la cortina, digo, son las 7 de la mañana, abro la cortina, así no me tengo que levantar. Son las 8 de la noche, la cierro, así me puedo ir a dormir tranquilo. Corre la cortina, no sea vago. No, pero esto es general. Claro. Las luces se te aprendían a apagar con aplauso y teníamos también una pequeña alarma para simular, digamos, cuando algo no funciona. Pero bueno, no importa, pero estuvo bien. ¿Esto funcionó? Este funcionó perfecto. Perfecto. Y este, ahora le vamos a decir a la máquina cuántos pares son tres botas. Esperá. Sí, no, no sé, ¿eh? Porque sigue haciendo el ruidito. Ahora le vamos a decir cuántos pares son tres botas. Pero bueno, Eitan, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme a la mañana. Igualmente. ¿Cómo te llevas con el tibón y manteca? No, vine el día del gulash y me mató. Vine hoy y me está matando el olorcito. Listo. Claudio, ¿en qué parte estás?